Gracias Juan, como siempre es un placer y obviamente poner en agenda la problemática de todos los chicos que hoy en día se están preguntando qué van a hacer con las clases, si van a poder presenciarlas o si les van a dar una solución para todos aquellos que no tienen acceso a una computadora o algún celular. Pero es momento de cambiar de tema, vamos a estar hablando justamente sobre construcción y también de ecología porque queremos que vaya de la mano justamente la construcción moderna con el espacio, con el medio ambiente y también con los espacios verdes que están pidiendo muchas familias y muchos vecinos en muchos barrios. Es por eso que vamos a estar hablando con David Gerber que nos va a estar explicando justamente cuál es la solución a esta problemática que todos están preguntando. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carla Bonita, saludos. Muchas gracias Carla. Sí, la construcción de edificios e infraestructura es el mayor impacto que el ser humano causa en el medio ambiente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque con las construcciones se consume la mayor cantidad de material y la mayor cantidad de energía. Así que la forma en que construimos, así como de dónde sacamos los materiales y la energía para su construcción, es algo que tiene que cambiar. Y se están dando los primeros pasos, pero va mucho más lento de lo que debería. Y aunque en general los cambios que se tienen que hacer no van al ritmo que esperamos, hay algunas organizaciones y comunidades que están llevando ahora la delantera en el cuidado del medio ambiente a la hora de construir. Un ejemplo de esto son los testigos de Jehová. Esta es una comunidad internacional que está en constante crecimiento y que en estos últimos años han construido varias sucursales alrededor del mundo. Incluso en nuestro país en este momento hay una en construcción. Este grupo de personas ha demostrado un especial interés en el cuidado del planeta a la hora de hacer sus edificios. Algo que se destaca, la construcción de su central mundial en Warwick, Nueva York. Ellos allí recibieron cuatro globos verdes, que es el mayor premio que otorga la GBI. Esta es una institución que evalúa ahora el impacto ambiental de las construcciones. Y esto es algo que se considera un verdadero logro en el ambiente de la construcción. Estas edificaciones fueron hechas en gran parte con materiales que se extrajeron ahora del terreno donde fueron construidas. Y algunos detalles que nos llaman la atención. Por ejemplo, el lugar es una zona boscosa. Y allí hay una especie autóctona de pájaros, que son los azulejos garganta canela. Así se llama este animalito. Y para que estos pudieran anidar sin interrupción, los árboles que se tenían que talar fueron cortados en los meses de invierno. Para no interferir ni molestarlos en el periodo que estos animalitos anidan. También, entre los voluntarios de esta construcción, porque estas construcciones se realizan totalmente con mano de obra voluntaria. Nadie cobra un sueldo por el trabajo que se hace. Bueno, había personas especialmente asignadas al cuidado de los animales del lugar. Estaban constantemente vigilando que si algún animalito silvestre se acercaba a la zona de trabajo, no se lastimara. Al igual que la nivelación y la limpieza de ciertos terrenos, se realizaron únicamente en meses específicos, para permitir que ahora se pudieran esparcir y germinar semillas de una planta del lugar que estaba en peligro de extinción. Otro detalle que nos llama la atención. Los techos de los edificios. Bueno, estos están recubiertos con variedades de plantas autóctonas que absorben la lluvia, la purifican para poder consumirla y ahora reducen la cantidad de agua que se escurre por el terreno, lo que evita inundaciones. Bueno, estos son solo algunos detalles del esfuerzo que hacen los testigos de Jehová por reducir el impacto ambiental a la hora de edificar. Si nos interesa saber más sobre las construcciones ecológicas que hace esta comunidad, podemos visitar el sitio jw.org. Bueno, con este ejemplo nos damos cuenta de que si se toma conciencia y realmente respetamos nuestro planeta, la construcción puede ir de la mano de la buena salud del medio ambiente. Agradecemos entonces a David Herbert, que obviamente nos trajo mucha información sobre la construcción y una problemática que son los espacios verdes que muchas familias y muchos vecinos están pidiendo.